¿Qué es Andalucía? Como siempre pensamos que lo que está fuera es mejor que lo que tenemos, a mí me sorprende todos los días lo que es esta tierra, lo que es Andalucía, por ejemplo en el tema de investigación. Cada día cuando tengo que contar noticias sobre científicos profesionales de la investigación aquí en nuestra comunidad, a mí me produce un gran asombro, porque realmente creo que conocemos muy poco para lo mucho que se hace aquí y lo que se ha apostado en esta tierra por fomentar la investigación y el ir un poquito más allá, en ser una Andalucía mucho más moderna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!